Hola, soy Miguel Pieras, fundador de Hustle Got Reel. En Estados Unidos, el término Hustle hace referencia a las actividades que lleva a cabo una persona fuera de su trabajo para obtener unos ingresos extra. Así comenzó todo. Tras trabajar en varios proyectos, con distintos grados de éxito, todo hay que decirlo, me llamó la atención un modelo de negocio en particular, llamado dropshipping, relacionado con el comercio electrónico. Siguiendo el modelo tradicional, necesitaría encontrar un proveedor, comprarle los productos y ponerlos a la venta. Sin embargo, esto requeriría una inversión inicial que solo recuperaría al venderlos. Además, debería enviar yo mismo los productos a mi comprador cada vez que se realizase una venta. Mediante el modelo de dropshipping, podría poner a la venta los productos de mi proveedor sin haberselos comprado previamente. Cada vez que realizase una venta, le pasaría el pedido a mi proveedor y éste lo enviaría directamente a mi comprador, sin pasar por mí. De esta manera, solamente pagaría a mi proveedor una vez realizado la venta, obteniendo un beneficio al instante. Decidí así crear mi propia tienda online para poner este modelo en práctica. Al cabo de varias semanas, la tienda comenzó a tener éxito, así que cada vez ponía más y más productos a la venta. Recordad, al no necesitar tener los productos en stock, podía ofrecer una gran variedad de artículos a mis compradores potenciales. ¿Qué pasó entonces? Aparecieron los primeros problemas. Cuando le pasábamos un pedido a nuestro proveedor, éste nos decía que ya no estaba disponible, con lo cual no nos quedaba más remedio que cancelar el pedido y devolver el dinero a nuestro cliente. También podía suceder que el precio en el proveedor hubiese subido, con lo cual el hecho de tramitar el pedido supondría una pérdida para mí. ¿Cómo lo solucioné? Aquí nació Hassel Code Reel. Se trata de un software online que sincroniza automáticamente los productos de mi tienda con los distintos proveedores. De esta manera, si un producto deja de estar disponible en el proveedor, el software lo actualizará automáticamente en mi tienda para evitar que se venda. Si el precio sube en el proveedor, el precio en mi tienda se incrementa también de forma automática. Actualmente, ofrecemos a nuestros clientes más de 100 proveedores para elegir los productos que quieren vender, además de un sistema muy fácil e intuitivo para poner miles de artículos a la venta en cuestión de minutos. También utilizamos la gran cantidad de datos que gestionamos para ayudar a nuestros clientes a mejorar sus ventas y a automatizar el proceso al máximo. Ya se han puesto a la venta más de un millón de productos utilizando nuestro sistema y se han procesado 370.000 ventas por valor de 14 millones de euros. El Hassel, al que tantas horas le habíamos dedicado, se acababa de hacer realidad. De ahí viene Code Reel. Clave para este crecimiento ha resultado el resto del equipo, con el que comparto este apasionante proyecto. Joe y Ana. Hi, I'm Joe. I deal with the general technical direction, the architecture and for the time being the implementation of the same. Una de las partes fundamentales de este proyecto es el marketing, ya que gracias a ello llegamos a muchos usuarios. Y yo me encargo del marketing del proyecto y de la atención al cliente y el soporte a los usuarios. Y la verdad es que es increíble ver y presenciar cómo un proyecto que empezó hace nada ha crecido tanto en tan poco tiempo. Tenemos más de 5.000 usuarios en 20 países diferentes, facturando más de 30.000 euros al mes en pagos recurrentes. Pero lo más importante es el equipo que formamos cuando trabajamos juntos. Así que esperamos crecer mucho más en 2019. Muchas gracias. 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 Gracias.